bueno generalmente en estos equipos se maneja mucha información como son bancos cuentas de correo electrónico y redes sociales que es la mano equivocada vamos a tener un problema gigante para esto vamos a explicar los diferentes métodos de bloqueo de pantalla que tiene ese xiaomi redmi 13 pero para eso que vamos a hacer vamos a ingresar a la configuración del equipo luego vamos a ir dice huellas digital acá nos aparece bloqueo de pantalla bueno huellas en fin vamos a ingresar dice bloqueo de pantalla nos van a aparecer tres opciones la primera es el patrón que es el más utilizado el pin y la contraseña vamos a empezar con la contraseña recuerden que la contraseña son caracteres alfanuméricos es decir números y letras yo le recomiendo utilizar generalmente la primera mayúscula acá coloque móvil 2027 y voy a agregar un sencillo punto es una contraseña que no es tan larga no es tan extensa y ya generalmente haga acá sucede algo muy particular es que la dejan muy larga muy extensa y listo pues es muy después difícil de bloquearlo yo le recomiendo también de una si el sistema les sugiera agregar la huella hágalo eso queda en el botón lateral o de la pantalla recomendación yo soy ejemplo hágalo de la manera más natural posible yo soy diestro pero suelo utilizar los equipos con la mano izquierda es mi forma natural entonces voy a hacer lo mismo acá con este equipo poder agregando la huella para que me vaya cogiendo todos los surcos lo que hago es mover leve mente la mano para que me vaya tomando absolutamente todos los digamos las partes entonces ahí dice que ya quedó le doy acá listo y luego de eso sencillamente voy a hacer la prueba primero a hacerla con la huella ahí funciona bien y vamos a hacerla con la contraseña recuerden que la primera fue mayúscula y ahí funciona perfectamente el próximo código para utilizar es el pin bueno generalmente le recomiendo que no utilicen secuencias que es una secuencia el 1 2 3 4 9 8 7 6 los 4 0 los 4 unos también su fecha de nacimiento ni el en el año en que estén pero recomendación creo que vamos a colocar 20 27 85 creo que es un código o 20 27 64 podemos colocar acá 20 27 64 no estoy manejando secuencias ni nada por el estilo sencillo sencillamente es algo son seis caracteres de 6 a 7 caracteres la ventaja es que la huella me la mantiene no tengo que volver a configurar recuerde que fue 20 27 64 ahí quedaría vamos a hacer la prueba con la huella y funciona perfectamente el próximo código para utilizar es el patrón generalmente el más utilizado de todos el de moda bueno acá yo le recomiendo supongamos se suele utilizar mínimo se debe unir cuatro puntos tres no funciona y tampoco colocar algo tan fácil o algo tan elaborado que es bueno pueda recordar le recomiendo supongamos una m se hace de esta manera yo les digo haga la más pequeña de forma diferente es hacerla así eso es hacer algo corto de manera diferente entonces acá lo coloco le confirmar automáticamente ya queda vamos a hacer la prueba con la huella bueno con mi letra acá la m ahí quedaría y si hago la prueba con la huella funciona bastante bien por último me queda agregar el bloqueo facial no lo recomiendo ya que estos equipos bueno hace con una toma de fotografía en realidad no es que haga nada del otro mundo no lo recomiendo que lo hagan y la hace como una toma de fotografía ahí está se funciona para el desbloqueo pero no más entonces personalmente no lo recomiendo vosotros no lo recomiendo que eso